Míri, ¿no? ¿Le diste la maceta? Yo le diste la maceta ¿Le diste la cara? De ahí para ponerle un pavo, ¿lo? No, 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 no No, 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 no Cambio, cambio, ¿Oreo? ¿Tú no sabes? ¿Cómo es que me vas a elaborar? ¿Vos ser como yo? ¿Vos ser como yo? ¿Vos ser como yo? ¿Vos ser como yo? Pobre, la bola venía a motivar a medio Pero yo le diste la maceta ¿Dónde está la receta que él me tiró? Es una maqueta que él me tiró media fuera ¡Diablo! La de adentro Esa baja dura, Rumi Esa baja dura, Rumi Eso no es nada, Diablo, me sentí ese bate como tal diviano así Vamos, John. 8. Espérame eso. Que no estoy cortando, oí. No me estoy cortando. Lo voy a cortando. Ok. Batea, batea, batea. Vamos a darle. Poncho. Poncho poncho. Atiende, atiende aquí. Atiende aquí. Alberto, ya puedo tirar. Es una línea, John, ahí. Ya, ya tenemos que ir. Ah. Ya no voy, mali, después de ponchar, ya. Hay que dos suben, es bueno. Coge este picheo así. Hay que es un pelotero. Está buena. Está buena picheas. Ay, 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 hay un chico atrás. Atiende el coño aquí. Marlin Almonte. Está atendiendo allá arriba. O sea, te va a dar una tabla al pecho. Cuando yo me estoy cuadrando, no hay que un desagradar. Para que no me esté a lo que viene. Oye. Claro, voy Almonte. Claro. Ya, los dominos de pico llevan. Cero a cero. Cero a cero. Cero a cero. Cero a cero. Y esto habla que yo puedo. Ah. Vamos a ir. Vamos a ir.